oye me lo que hay terminamos el año regalando y comenzamos en 2024 regalando también solamente dando like y comentando aquí gracias a nuestra gente de rmt hay una laptop nueve cita para ti una laptop marca Lenovo gracias a mi gente de rmt nueva de caja para ti también tenemos por aquí un guillo que me queda mira gordito gracias a Alex Diamond también para ti solamente tiene que comentar y dar like para que te lo ganes dos micrófonos gracias a nuestra gente de Gedeon Sound dos micrófonos para quienes están haciendo podcast y están haciendo sus proyectos perfecto totalmente nuevo lo voy a regalar también solamente comenta y da like en este contenido y por último 20 mil papeles y de aquí se van a ganar dos ganadores cada uno 10 y 10 20 mil pesos para dos ganadores 10 y 10 solamente tienes que comentar y dar like y como la otra vez coges el contenido le tiras un capture y lo subes en tu historia y me etiqueta para yo ver que tú estás participando dale like dale like y comenta para que te ganes cualquiera de estos cinco premios que tengo aquí y me falta más porque viene otro juego de muebles gracias a nuestra gente de PM Electromuebles comenta y da like para que gane todos estos premios que tenemos aquí que aquí lo que andamos regalando que vaina es oye no de mentira mira ahí está viviendo tan cara eso fue verídico por eso lo oí yo de Luisín Mejía que amaneció borracho viviendo y fue a desayunarse al Vizcaya y él estaba en el Vizcaya ahí y estaba Josécito Perello el dueño del café Indubán desayunando ahí y le han puesto un vino 1800 pues todavía no habían dejado los americanos aquí eso fue antes de intervención norteamericana uno de los gallos más caros tiene ese tipo Sofía es una fritura del Vizcaya mira y está desayunando a Josécito Perello ahí y él llevó borracho Luisín Mejía fue que lo dijo y borracho llamó el mozo y le dijo mira dámelo un vino a él de los que él está bebiendo y el tipo fue a llevar el vino ese salvo porque el mogoso se devolvió le digo ¿estás seguro del vino que él está bebiendo? es que si yo que reserva 175 mil pesos y dice que él lo miró al mozo tú le vas a acercarse un borracho yo no borracho yo estoy muchacho tú estás loca y eso es verídico y a día de ahí para adelante ustedes se dan cuenta si hay botella cara no hay botella cara para que esté claro hay botella cara y hay más cara de la TV de Zuckerberg Bill Gates y el Papa esa dura como 200 años enterrar eso vale como 300 millones de dólares sí pero no crea que son millonarios dentro más millonarios más chilencion para beber no hay una vaina que le guste más la vida cara que un pobre un pobre con cuarto nosotros los pobres con cuarto somos los que nos gustan ningún almanaque oye ningún almanaque del mundo tiene los días de fiesta que tiene la República Dominicana la gente de Dubái ¿tú lo has visto viviendo? no ¿esas de los que compran carros? ellos lo compran en pequeño sí pero ellos lo compran unos carros y que el día de hoy los 22 un chavo bien pequeño en el modelo de allá está bueno el dato pero usted ha ido a Dubái todo porque te lo ves en el celular a mí me dicen no he ido a Dubái pero los ricos me han dicho ¿tú sabes qué caros los vehículos son caros allá? porque los Lamborghinis no los Lamborghinis no tienen los delivery en el último que tiene el caballito pintado así ¿en qué tú vas a llevar? ¿en qué vas a llevar? ¿en qué vas a llevar? no, llévales una bebida barata ¿cuánto? no, un millón de dólares ¿para dónde? porque allá caro esto era todo ¿cuánto tú crees que vale un mango allá? en Dubái ¿un qué? un mango con lo que vale un mango en Dubái tú compras dos tajos negras y anda aquí así y es que la compra dos me robé dos mangos allá ¿de qué va? ¿eh? en Dubái en Dubái en Dubái se come horror los mangos ¿qué mal caso? los mangos ¿qué mal caso? dos mangos llama aquí yo sé que he llevado en cada puente con un trozo de gente traímos los mangos tráigalos ahí está el sultán sultán con las zapatillas ¿tú no has visto los programas? de los 20 millonarios del mundo yo vi un yate que tenía tres piscinas adentro vaina de gol ¿tú sabes lo que es vaina de gol? cuando tú le das un poco de ese eso se va tú le has dado una perrota y eso se va lejísimo a Herrera y no se vive en el banco no salía ya tú tienes que saber qué banco es los 25 yate más caros del mundo y yo mirándolo así un hombre que lo que ha montado y yo le en los amo loco aquí ¿tú por qué no sabes aquí no hay rico? güey aquí no hay rico aquí hay rico ese es el que quiere aparentar rico aquí hay un tro de rico de verdad que andan huyéndonos nosotros porque saben que lo vamos a pedir que lo vamos a empuñar ahí pegué a la salsita con un rico yo le retuló la guau y de todo aquí para usted entrar a Alex Diamond donde ellos estaban para allá y dije y que para allá está loco tú tienes que ir a la papa mando un correo poniendo una cédula da una pinta de sangre puse a la salsita a picar con Alex Diamond o la salsita anda con Alex Diamond dando juego en los campos o la guacuita de él tiene el sello y todo ya lo pegué le dije no robe ahí no haga la coro ahí la tía mía fuimos a Gargana un hotel oye por un día 500 dólares un día por una habitación pero tú vas a dormir con el dueño yo le dije a la tía mía dame lo que dices que fui puro a caballo el fuego más grande de Villajueva no lo hizo Cristian ¿qué hizo? el fuego más grande de Villajueva ¿tú no lo viste? y es esto chico la última pelota la tiró de allá y a Cristian no le cayó el teléfono en una cubeta de agua ¿y qué pasó? la barra y le dio 45 minutos en el microondas y se fue para el culo a ver jugar una bomba lo derritió y allá me cayó con seis camiones seis camiones de bomberos se grita en izquierda puso mal por repente con una ambulancia pero fueron a buscar para allá muchos de ellos con un cover plan el teléfono la pantalla así el más pro ¿cómo fue que dice? el más pro todos los tereos todos se fueron muchachos todos se fueron con el culo bueno si se dañaron se dañaron una vez mire mami y hace una bichuela y a la bichuela mami le echa más sal de la cuenta y vengo yo opinando mire esto verídico esta bichuela está salado o chele azúcar no la coge digo mi amor lo que no está salado ¿qué está? dulce chele azúcar le echó azúcar una bichuela con dulce no no la coge el azúcar todo el vivo que vivía en esa casa terminó en la policlínica a los lados de mi casa malo todo el mundo otro más que se cayó con la bichuela con dulce tráiganlo es demasiado la bichuela con dulce oye mientras más atador tú eres me la daña una olla de bichuela con dulce tú has pruebas con un chingo la cuchara y la metiste ahí cuadrito se vuelve es un tema que vamos a hacer después estamos considerando pero lo peor en el mundo hace expectativa con comida ¿quién? yo yo hago los espaguetis más buenos del mundo y tú agarras y vas colmado y compras todo y almercón y todo el mundo bebiendo y tú haciendo todo el espagueti comienzas a probar me fue el vinagre demasiado vinagre demasiado vinagre y huele como a caballo y de que para arreglarle una leche carnecio ahí fue el menemai esta leche carnecio sin cocinar y tú te lo comes y desde que te lo comes la pariba hace bla 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 me pasó me pasó una leche carnecio y digo yo tú estás haciendo un espagueti el espagueti es rojo los espaguetis son rojos ¿verdad? usted le hace una leche carnecio y él coge algún sabor bueno el maíz y la leche carnecio me arreglan todo y agarras yo le echo la leche y digo bueno yo con esto me voy a salvar leche carnecio y voy y se la he hecho eso fue eso fue el año pasado en el 2023 digo y ahora sí papá y voy dando vueltas cuando voy que miro la lata la leche carnecio fecha fecha de inspiración 8 de marzo 2019 tú estás haciendo el 23 el 23 ahí no había nada que buscar ¿quién? no pero además se cae la leche yo me imagino nada más la doña yo coño primero espagueti que yo voy blujeando y esa leche lo quita por el brutal oye una señora ya hizo macarrones que son como grandes con carne molida parece que la carne la sirena tenía cuando la pusieron desde que pusieron la sirena tiene 8 años antes de ponerle la sirena y esa carne estaba en el freezer 8 años cuando tú ibas los numeritos estaban chiquititos no no tenía números eran blanco y negro la señora fue derecho a ese paquete de carne molida de carne molida déme ese y el obvio coge el otro ese y cogió ese y preparó ese pastelón ¿sabe quién se salvó de esa casa? la vecina porque cuando le mandaron dijo déle ahí que se enfríe y cuando miró el 911 era vieja y quedaba y todo el mundo estaba llevado y a la otra la otra ahí se murió todos esos viejos con suero eso fue en el morgue estaban dique y había un viejo que me decía dique pues loco lo mancarro y la vieja por allá dique maldita carne de la maldita sirena digo bueno bueno eso fue un desastre y el sereno el sereno estaba así no se lo habían llevado y el señor dice ay dios el hombre humano llámenlo y el sereno lo miraba y dice los macarrones mira eso fue increíble y la vecina me salió a grande era primer el ame a mí pero ya no volvió y la comida lo peor es cuando la que mejor cocina es tu suegra y tú sabes que ellas porque esas son las que cocinen en todas las celebridades en la fiesta entonces tu esposa te pregunta mami cocina bueno tú sabes yo duré pilas de años diciendo que sí pero en una la invité para la cocina y le digo oye usted tiene que dejar eso ya no cocine más no me cocine por nosotros porque me tenía envenenado comida de vaina loco si ella ha cocinado uno tiene que ser pobre pero oye cuál es el bobo dígame que para que sea buena tiene que comértela toda esa es el verdadero una comida mala toda si dejaste hay una vaina que me acaban de un dato de verdad con la leche carnation hay una leche carnation que es no espérate hay una leche carnation de cremada que es normal es la leche carnation que es como crema de leche y trae prácticamente la misma presentación igualito que pasa en los tiempos de nosotros verdad la leche carnation era usada para todo era leche para batidas para qué era leche dame un lechazo hasta para refresco un refresco tú le echabas la leche carnation para todo luego fue que la dividieron y hay una famosa crema de leche ahora verdad pues resulta que Richie fue a hacer una batida mierda y hay una leche carnation en la nevera evaporada pero era crema de leche porque salada la crema de ensalada que la había usado Doña Marte un día antes para una pechuga que hizo guau que funga el vaso el vaso el vaso la licuadora el vaso la licuadora estaba ronco el vaso la licuadora no queda a la puerta la licuadora cayó en la pared al frente la licuadora cayó al frente el vecino cuando allí probó esa leche gané yo con esa leche porque adivina adivina ese era el último tiende de choza que daba para hacer más humo te quedaban unos vineros un prietecito mira ese vaso el vaso el vaso quedó ahí en la pared del vecino mira ahí me pasó una con una bichola con dulce y si es una vaina del kilo tú sabes que coge el caldero más grande para la bichola con dulce eso es lo más peligroso y la mamía ya está en los toques finales la galletita yo estoy viendo y me dice te tapa la lata que está ahí atrás cuatro latas le eché carne eso por lo de queso mierda le eché aprueba dos horas digo yo si acaso le echaste medio queso a esto don plín habichuelas con dulce que sabía maicero tú no estás fijado que los vecinos se la quitan cuando llega a hacer maicero lo bien de santo que hacen habichuelas con dulce y se la mandan uno con otro todo el que quiere mata un vecino y está eso corriendo en el patio muchachos para el baño oye doña Romita era experta mandando viejas para el hospital ella hacía una pichuela con dulce con leche de coco ¿sabes lo que busqué esa leche de coco de crema? una hora y esa leche va que tú te has bebido ching de esa leche y te hacía así y eso no va a un bajo había una vieja que la llevaban y ella que fue chuela con dulce y se la llevaban entre cero mi madre mira es increíble y los médicos decían pero que fue algo que pasó y el viejo de que me comí la pichuela andaban mosquitos que no querían volar lleno la pichuela con dulce a doña Yulisa la llevaban una cita de ruedas y parecía una aniquiladora un chinguetazo que tuve que me metí delante estaba ensuciado muchachos con verdad pero con un prodón con un prodón mira son peligrosas ahora la vaina ha pasado ya ha pasado a lo moderno porque los tú te fijas que tú vas a un residencial de rico y las paredes son 100 líneas de bloy después cuatro cuerdas de alambre doble así y arriba de eso vaina de corriente porque ponen una carabela así recuerda que Lote Dom este es el último mes de Lote Dom en donde va a regalar todos los sábados un millón de pesos ya tenemos varios meses en eso ya hay varias familias a las cuales Lote Dom les ha cambiado la vida y en este mes de enero tú puedes ser uno de los ganadores así que juega tu agarra cuatro que si no te sacas con él agarra cuatro en ese mismo tica hay un número un código que te puede ayudar a ganar un millón de pesos todos los sábados no es rifa no es dir que va no, nada de eso eso es rápido papi, papi ya un millón de pesos gracias Lote Dom que de noche según el suicio arrojo vivo que el que voló ahí ni las ciguitas se sientan ahí se perdió esa tradición ¿todiste un rico pasando bichuelo con dulce? hay ricos que tienen cuatro años y no saben quién vive al lado pero coño lo que pasa antes se pasaba bichuelo con dulce se pasaba no harán el negrito arroz con leche y todo eso porque antes los viejos se sentían orgullosos por los buenos que cocinaban traían sus sazones de su campo es lo que estoy hablando pero que vienen los chismes porque tú le llevabas un arroz con leche a un vecino tuyo sea queroso no le he hecho no le he hecho pasa le falta clavo dulce para qué me lo trajo y tú a ver que yo le he hecho que le echan di que di que di que le echan di que di que canela porque se llevan unos canelones que para usted esa botella grandísima bendición el conde en el patio donde vivían cocinaron sabichora con dulce preparan sabichora con dulce y le mandan a la vecina en una cantinita a la vecina de atrás la vecina cogió 30 pesos cogió sabichora con dulce la guardó la revisó cogió 30 pesos y fue al colmado y compró un sobre de galleta y compró dos libros y media de batata y se la pasó la batata y se la pasó a la que le dio la vichuela sin decirle nada le pasó la batata y la galleta y siguió caminando para su casa tú no estás entendiendo claro porque le mandó la vichuela sin galleta sin batata sin batata sin galleta para que aprenda a hacerla sin vaina sin nada sin nada sin nada mira como estaban chimeneando la vichuela estaba buena los chimes de ahora son que las mujeres las viejas se odian los chimes de antes en el patio y echándose vaina sí tú tenías pena perdón tú tenías que salir a dejar TV o tú tenías que enseñar lo que tú cocinabas para que vieran que fuera bueno tú cocinabas camarones una vaina y tú la basura tenías que dejar la que se botara afuera para que vieran que tú cocinaste eso eso es verdad entonces me explico pero cuando era huevo entonces tú la escondías era un funda negra y la escondías sí resulta que ella le mandó su bichola para que vieran que ella cocinaba la bichola buena ella le dejó su batata a su vaina y ella se sentó afuera con su con su con su cantina que comence su salchero con dulce mira con su pie sacó un solvete del cual ay mi madre la batata era buena de ella nunca ni un granito hay gente que lo hacen diferente ella seguro le hizo licuar sí fue el lío más grande que se armó en los patos hasta la licuadora no quieren licuar fue la 140 que le echan mi agua el mudo unos miados que se digan a vainas al moníaco muchachos mira el casco por allá era una de las mujeres más ricas que veían en el barrio sabe que siempre entre los pobres hay una que tiene más tiene cuatro años en Nueva York le mandaban compras y ella ha hecho una compra en Plaza Lama y ha llenado la nevera y se ha ido para el campo y él vino como a los 14 y dijo la nevera es conectada y el mario le ha pedido unos fritos con chuletas ande tanto a la vieja criticona que están abajo de la mata de almendras llegó la rica cuando él se amargulló esas pedazos de chuletas que lo tiró en el aceite caliente que ese bajo se regó la de allá no es que le dicen Nancy decía dios santo pero ella mataba a alguien que llevaba eso acuérdate que la nevera no se le ha dañado es que él la apagó cuando una chuleta está en una nevera dos o tres días apagada hasta nacido le sale es que era antes oye cuando ella tiró esa rueda la cucaracha que estaban por ahí dieron dios santo la va a tirar dios santo mira y el mario se comió su chuleta le sale se murió se murió lo hace porque es un perro porque esto es ni el perro porque los perros no porque usted tiene que dar cuenta cuando una chuleta está dañada que se pone verde claro verde se pone verde verde se pone el verdadero bobo de la bichuela con dulce tú sabes cuál es cuando la guardan en la nevera la bichuela ajena que tú vas con una cuchara y que no se van a dar cuenta si la daña se fue entera la daña no la daña yo me la bebo entera si la probaste no porque hay gente que le gusta encoger al ala para comérsela así yo no sé a mi me gusta mucho el chuleta con dulce a mi me gusta mucho el chuleta con dulce y el amita viene con leche y yo le frigo porque ahí estaban los bobos cuando se la ponen a enfriar hubo un año que la hicieron una semana sana y la puso a comer y se la olvidó y sacó la televisión del cuarto sacó la televisión del cuarto y puso la televisión en una mesita al lado de la nevera y me dio una gente pero que cuidado pierde palabra hay gente que son enfermos rizzi enfermo con la victoria enfermo 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 una vez una vez la mujer de Gordo Carga mandaba una polchera de la pichola con dulce a tía Marta y tú no estabas en eso porque hace tiempo estabas sacando y tú no estabas en eso y tía cogió la de ella y la daba a Alec a Alec le ha gustado esa baile a Alec no estaba en eso tampoco a Alec sigo con la cherta Alec sabía que la vena estaba en la nevera entonces era de Richie y Richie siempre coge lo de la parte porque Richie siempre lo de la parte un vaso de lo grandote y lo puso en el freezer el hijo de Alec le dio a la bichuera de Richie ya tú sabes Richie fue para la escuela para la liga y volvió para Alec cuando él viniera mami y el vaso que tenía ahí con la bichuera oh Richie ahí tiene que estar Vincent no, no, no no comió eso ni bebé tampoco chacho ha llegado Alec de allá para acá Alec ¿quién entró para acá que le comió la bichuera a tu papá? abuela pues yo me la bebí todo el mundo se la roba se ponía agria la bichuela no, no agria no no hay un peco de hieda más de bichuela no, pero no hay muchachos el diablo no, porque oye lo que hay Miguel se tiene una vejiguita una vejiguita muchachos suave no, es ningún uso esos peros son los que matan a gente es que es y todo el mundo el calentón el calentón el pique para mí es menor si el recipiente en el que usted se me bebió lo mismo usted lo cogió y lo dejó en el fregadero sí, pero estamos bien entre aquí déjable vaso o jarro que el recipiente yo no entiendo eso ahí había un vaso de un jugo que yo preparé ¿verdad? si ese es un jugo que usted se bebió usted lo pone aunque sea en el fregadero y aunque sea lo mismo y lo de ahí a mí lo que me molesta lo que me llena de odio es cuando yo voy a buscar ese jugo y ese vaso está sucio en la nevera con una colita así adentro en la nevera no, por lo que usted deje doctor yo salí a buscar gente con el vaso en la mano doctor doctor mire yo fui a una casa ajena que me dieron una bichola con dulce no es mentira esto es verídico la bichola con dulce es de esa licuada y yo era así que decía bonitira y la mujer me decía buena muy buena porque no tiene mucha azúcar no empalaga y vuelve yo así y de esa dos batatas como negra cuando miro tres cucarachas de la grande ya que me dio medio vaso de la vuelta y yo me quedé mirándola así le dije apruebenla para que usted ve y ella viene le dije le falta azúcar y otra cucaracha loco increíble no en serio porque la cucaracha se ahoga en la bichola con dulce y no sale es como tiene la momediza es como tiene la momediza segunda y no sale es muy pesada no lo mismo en el agua si si en el agua nada no mucho en comer en casajera por eso mismo una vez yo amante del café y fui mi abuela ayer en ajayo café café y el café quita el hambre toma pero estaba allá atrás buscando la gallina en el lomote en el lomote y venía con el café así mira agarre ahí en un barro todo todo ya y tú nada mirando y tú la dejo adentro de lo que te está dando el humo 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 y eso la dejo con las uñas como un mecánico no y esas uñas de esas viejas que son negras como un mecánico porque la vieja no se hace manipulio al abuelo mío le mochaban las uñas era como un alicate de la corporación el hermano vive esa uña y tantica decía vamos a hacer algo en los ojos mochándole las uñas las uñas Santiago y ese dejo chiquito era entre 3 eso sonaba en el baño entero porque los viejos no se hacen manicure ni se afeitan ni abajo no se encuera mi familia todos tenemos los pies feos y las uñas y los dientes van deteriorando los pies más feos del mundo son más feos que mi cara para que tenga una idea en la familia mía todos tenemos los pies feos cuando te vas con todo el cosa tiene un baño como que a soldado y suena en el vidrio está aquí y me le fui a esa vuelta porque sabe mira muchacho y para pintarla mira tú no sabes lo que es porque los viejos antes no se usaba esa vaina desde que afeitarse hay viejos que desde que nacieron se han bajado una gillet ahí ya saben lo que hay un tijeriado 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 ellos lo van envolviendo y poniéndolo para los lados no eso es que muchacho no se forran ahí un afro claro tú no sabes un pozo mal y le cae al chiquito y los viejos por saber que los viejos te van deteriorando es mejor que te den un tiro y no que un viejo te muerda porque hay un viejo que tiene tres cuchillos un tiburón te muerde ahí entonces te da la rabia un diente negro te pongo te pongo te pongo te pongo te pongo gracias a todos por estar aquí porque ya comenzó enero hay que ponerse en ejercicio ando buscando una bicicleta ando buscando una bicicleta de ruta ¿es de ruta? de ruta no porque yo tengo la de montaña yo quiero de ruta yo quiero de ruta los amigos de nosotros Henry y Francisco de Montechi yo le voy a dar su cuarto no porque lo que pasa es que cuando yo voy a comprar compro algo que es bueno y yo sé que las bicicletas ellas son las bicicletas ellas son muy buenas que la ha usado Mariachi y todos los tigres míos usan Montechi yo se las voy a comprar lo que pasa es que me estoy anunciando de ahora porque para que se me haga más rápido ya llego enero y hay que hacer ejercicio necesito una bicicleta de ruta porque ya la de montaña ya le he dado cajeta una bicicleta de ruta se la voy a comprar atención mi gente de Montechi necesito una bicicleta buena y bonita para montar mi bicicleta así que un abrazo me déjame de Montechi